Información El ciudadano de Indiana, Estados Unidos, Aaron Pace, fue a vender su sangre al centro privado BioBlood Components, que paga hasta 40 dólares por ello. Su sorpresa fue que le rechazaron por parecer homosexual. Los centros como este, incluso la Cruz Roja Americana, aún cumplen una política federal de casi 30 años que rechaza las donaciones de sangre de los gays. La política de la Food and Drug Administration de 1983 indica que a los hombres que han tenido relaciones sexuales, aunque sea una sola vez, con otro hombre, no se les debe permitir donar sangre. Y a pesar de numerosas críticas, el Departamento de Salud de los Estados Unidos recomendó el pasado año de nuevo no cambiar esta política. Desde Cuba se preguntan ahora si los grandes medios internacionales seguirán este caso de evidente homofobia institucional. Si afirmarán en cada noticia sobre el asunto, una y otra vez, que el régimen de Estados Unidos discrimina a los homosexuales. Desde Cuba se preguntan también si estos medios explicarán cómo es posible que en Estados Unidos exista tal compraventa de sangre. Porque sencillamente, en Cuba, a nadie le entra en la cabeza que la salud sea un negocio en vez de un derecho. ¡Gracias!